...de ninguno, y ahí nos inventamos. Aquí yo creo que el que tiene más experiencia es José y Maynard y los micrófonos, pero sin embargo la fiesta la hicimos y felicitarles porque en realidad fue un lindo encuentro. Se nota que usted ha participado y ha practicado mucho el deporte, así que felicito y adelante. Sí, muchas gracias. Sí, allá en aquellos tiempos, antes jugamos, cuando ya éramos jóvenes, más jovencillos, lo que trata es de hacer deporte y ayudar a los pueblos y lástima que a veces nos coinciden las fiestas de cada sábado y domingo, que nosotros no podemos. Un sábado y domingo para nosotros los sacerdotes es como un lunes para ustedes, ¿verdad? De hecho el día libre no es el lunes, ¿verdad? Es totalmente adverso, como diferente, pero la idea sería llevar siempre el espectáculo a los pueblos, ¿verdad? Eso sería muy bonito, pero tendría que ser como un lunes o un viernes que tenemos un poquito más de tiempo y hay muchos compañeros que juegan también. Hoy no han venido porque a uno, pues, tuvo una dificultad ahí para llegar, pero siempre lo dejamos con tiempo, siempre dejamos como nueve días, fiebre, los que hablamos de eso. Un segundito. Solamente una, ¿verdad? Un segundito, padre. El día 28 nosotros estamos, si Dios quiere, celebrando la tercera edición en Santa Marta, ¿verdad? Y en muchas carreras que hemos tenido, hemos tenido la bendición de contar con la bendición del sacerdote. ¿Qué lindo sería que nosotros pudieran, adelantándome, ¿verdad? Adelantándome, yo trabajo en el comité en Coeco Sama y soy corredor también, entonces adelantándome, que yo sé que estarán de acuerdo. ¿Qué lindo sería poder contar con la bendición ese día, ese domingo, que la carrera sale a las 8 de la mañana? Sí, es cuestión de coordinar, yo creo que todo es posible. En esta vida todo se puede, y para todo el tiempo también, nada más que coordinemos y con mucho gusto estamos para servirles aquí en Buenos Aires y en todos los pueblos de la corruquia. A todos les ayudamos en lo que podamos, ¿verdad? Yo creo que no solamente aquí en San Corruquial, Volcán, San Rafael, Santa María, a todos los pueblos igual, para nosotros amamos la iglesia y cuando dimos la iglesia a la gente, ¿verdad? Amamos la gente y tenemos que dar la vida por la gente, por eso estamos acá. Padre, un mensaje final para la gente que te va a traer de la alternativa a través del Grupo del Pueblo, a través del Facebook de Marlon Insondo, un mensaje para toda esa gente que está ahí conectada totalmente a través de estos medios de comunicación. Sí, que vengan a las fiestas, que disfruten sanamente, el deporte es muy bonito. La finalidad de este gimnasio no es para hacer plata, la finalidad de este gimnasio es para hacer obras culturales, deportivas, recreativas, y me alegra mucho, por ejemplo, la actividad que hice en el colegio de aquí arriba, el liceo, que le dejó mucho dinero. Entonces, yo creo que la finalidad de gimnasio siempre ha sido esa, nunca es dinero para la iglesia, jamás. Es para que la gente se entretenga, como hoy. Usted ve que no cobramos nada, ahora el sábado también nos invitamos a un concierto de Llegarla de Gaviota, aquí nunca se ha visto eso. La entrada cuesta solamente mil colones, y es a las siete y media de la noche acá en el gimnasio. Eso es algo muy bonito, cultural, para que también la gente participe, y vamos a ver si el próximo año, si los que ya están por acá, vamos a hacer más conciertos de este tipo para que sanamente la gente disfrute. Eso lo trata, ¿verdad? Sábado, siete de la noche, en Alas de Gaviota. No puede ser, bueno, el que se pierda esto, cuesta que le llegue otra oportunidad, ¿verdad? Sí, siempre en sábado se cobra tres mil, cuatro mil colones, y aquí, gracias a Dios, hemos conseguido patrocinio, y vamos a cobrar simbólicamente mil colones. Excelente, bueno, invitar a todo el mundo, padre, muchísimas gracias, de verdad. La gente de la radio te espera aquí atrás, que te van a hacer...